Ya están en la vuelta previa Ya se cortó solo ¿Qué pasó a uno? Ese es mi nieto ¡Pasó a otro! ¡Bien, Rivo! ¡Humille, Fernando! ¡Ya está segundo! ¡Vamos, vamos! ¿Y ese quién es? Tranquilo Lo está gozando ¡Sí, pero lo pasó! ¡Vamos, Rivo, todavía! ¡Cállate, moncoso! ¡Cállate! ¡Pero pásalo por arriba! ¡Písalo! ¡Cuidado, hijo! ¡Cuidado! ¡Divo! 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 ¿Está bien, Divo? ¡Divo! ¡Lo hizo a propósito! Sí, 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 mi amor, sí, ya lo sé Y también sé quién dio la orden ¡Vamos, Chan! ¡L 謝謝! ¡A ethic! ¡Buenos! ¡Tppa! ¡Divo, $000 to $$%&! ¡Vamos, $5! ¡O zaman! ¡Buenos! 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 ¡inenivan! ¡Vamos! ¡Buenos... ¡Vamos! ¡Vamos, nos fui...